Buena mi gente de YouTube, comenzó la película, llegó el momento de hacerle un video exclusivo a la tecnología Boombox y al sonido o al tremendo speaker que trae el LG G7 ThinQ, así que voy con la intro y luego vengo con un video completo sobre estas dos tecnologías así que vamos allá Subimos aquí mi gente, de una vez vamos a hablarte de la tecnología Boombox, que es esta tecnología, bueno te lo voy a definir, te lo voy a resumir super fácil a la hora de nosotros disfrutar la música de nuestro LG G7, esto te da una sensación super super buena este es el LG G7, esto que está acá es un sticker que yo le tengo para mi base GPS que lo pego en el carro de manera super super cómoda así que fíjense que no hay truco es el teléfono original de una vez entonces vengo a decirte que esto no trabaja si tú tienes unos audífonos conectados si tienes unos auriculares conectados no vas a poder disfrutar de este efecto de inmediato tienes que abrir la aplicación de música aquí te voy a poner la pantalla del teléfono para que tú vayas viendo lo que nosotros estamos realizando reproduces abre la aplicación de música colocas canciones voy a poner unas canciones sin copyright para que no me bloqueen el teléfono aquí está voy a poner estas canciones muy bien tengo el bluetooth voy a desconectar el bluetooth repito no funciona si tienes el auricular o cualquier dispositivo bluetooth conectado no va a funcionar muy bien ahí está miren esta música luego que tú pones la música luego que tú pones la música solo tienes que activar este botón que está aquí lo activas y fíjense cómo cambia la pantalla fíjense cómo presenta este efecto y también puedes activar lo desactivas aquí arriba puedes activar el flag y te daría un efecto como este fíjense el flag sería más o menos así voy a apagar las luces para que ustedes puedan verlo mucho mejor para que ustedes vean el estilo que le da esto van a apagar la luz se vería así con la luz completamente apagada miren este de ahí se vería de esta manera y el flag de la siguiente manera señores mirenlo ahí voy a poner otro tema prevención fíjense ahí lo activamos acá solo tiene dos opciones puedes cambiarlo tiene esta otra opción este otro modelo la verdad es que se ve hermoso y el flap sigue funcionando fíjense ustedes voy a encender la luz ahora se ve muy bien y ha sido un éxito que se pudiese usar también con unos audífonos conectados porque así tú estás escuchando música y le pones este hermoso efecto a tu teléfono permítanme permítanme a ver voy a pararlo suena increíble la verdad es que es inclusive hice una comparación con el iphone x y suena un pelín más que el iphone x y eso que recuerden que el iphone x tiene sonido estéreo es decir que tienes perdón que tiene dos speakers tiene uno aquí tiene una bocina abajo y otra bocina sin embargo el team q solamente posee esta bocina que está acá algo también que me encanta y es que te da una sensación cuando tú estás reproduciendo música película te da una sensación aquí súper buena porque vibra toda esta parte de aquí o se siente la presión de la bocina en esta parte del teléfono a la hora de tu ver a la hora de tu ver películas o ver vídeo en youtube algunos vídeos ustedes saben que youtube el volumen es un poco bajo y a veces tú tienes que apelar a unos audífonos o pegarte el teléfono con este terminal no vas a tener ese problema ya que todos todos los contenidos se escuchan muy bien con una muy buena definición de sonido ahora voy a probarte los speakers perdón voy a probarte el speaker voy a ponerte música para que tú puedas escuchar o disfrutar ok voy a ir aquí a mi bandeja de música voy a poner inclusive la de spotify ya que spotify tiene una muy buena calidad de sonido bien suena muy muy bien bien se tapamos el speaker también vengo hablarte te voy a mostrar la tecnología hi-fi que ellos incluyeron en este dispositivo de mi parte tiene un super super punto en cuanto a esta bocina de mi parte tiene un super super punto en cuanto a esta bocina lo recomiendo por este lado que invito a esta parte ahora voy a reproducir un pequeño clip en youtube rápidamente un pequeño clic voy a poner un pequeño clip miren voy a poner un vídeo que yo hice del mismo LG pero a ver fíjense así que viste esta parte ajá voy a seguir viendo el terminal No sé si por la cámara se puede apreciar, pero aquí se escucha excelentemente bien. Miren un video de Marciano. Si tú conoces a Marciano, dile que le mando saludos. Yo tengo un iPhone 7 Plus, también el iPhone 7 Plus, tiene sonido estéreo, suena muy bien y este teléfono supera el sonido del iPhone 7 Plus para que ustedes tengan también otra remota idea de lo que les estoy hablando. Así que consideren esta parte, fíjense cómo se escucha el video. Es como una continuación a la configuración inicial en donde yo le mostré cómo configurar el dispositivo, pero qué viene después. Voy a poner un tráiler, a poner un tráiler, unos segundos de un tráiler de una película, para que ustedes puedan ver. A ver, a ver. A su valoración de la seguridad, ¿qué opina del edificio? La Perla es el edificio más alto y moderno del mundo. Es un logro impresionante. Pero nadie sabe qué podría pasar si algo saliese mal. Muy, muy bien, señor. Ahora, vista esta parte, voy a pasar de nuevo a el audio. Voy a ir, fíjense aquí en la música donde estoy. Voy a pasar, voy a ir al ecualizador, aquí arriba. Fíjense aquí donde dice audio externo. DTS X 3D Sound Round está desconectado. Esta tecnología solo funciona con unos auriculares que tengan esta certificación. En mi caso, yo tengo uno por acá. Tengo uno por acá, que son los Logitech G933. Lo voy a conectar. Y la verdad que la experiencia es muy, muy grata. Fíjense, si lo conecto. Fíjense cómo, fíjense cómo se activó de una vez. Entonces, voy a reproducir música. Ahí mismo, permítanme. Wow. 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 Chicos. Esto está de madre. Miren en esta opción. Tengo que bajarlo porque me explota prácticamente el oído y se escucha súper, súper bien. Fíjense aquí de la forma que nosotros podemos distribuir el sonido. Podemos ponerlo a lo ancho, que nos den todo encima de nuestra cabeza. Podemos ponerlo de frente, que el audio venga hacia acá. Y de lado, que se escuche en cada lado. Y se siente muy, muy acertado. Esto estoy. A mí me gusta más este. A ver. Este me gusta más. Fíjense. No sé si el micrófono va a... No sé si el micrófono puede captar, pero miren, para que tengan una idea. Esto está muy, muy bien. Repito, estos son unos Logitech G933 que son inalámbricos y alámbricos. Traen este cable y miren cómo suenan. Déjame arreglar el micrófono. Entonces, aquí en esta opción, les sigo mostrando. Nosotros, déjame poner otra canción. Ahí está, ya está bien. Ponce. Permítanme. Ok, aquí estamos. Aquí podemos subir el volumen. Wow. ¿Se escucha? Hermoso. Me encanta. Dice, también podemos normalizar el volumen. Aquí, en esta parte, puede desactivar el Hi-Fi. Esto es lo que hace. Esto es lo que amplifica la música. Que le da el porcentaje. O le da la vitamina extra para escucharse con una alta fidelidad. Así que mantengan esto activo. Aquí podemos subirlo. Podemos equilibrarlo. Tanto le explica el izquierdo como el derecho. Yo lo tengo el máximo. Así que, señores. En conclusión. Déjenme pausar aquí. Permítanme. Déjenme pausar esto. Y vengo a omitirle mi opinión. En conclusión. Los ingenieros de AirG. En sonido. Se anotaron un super punto. Estoy sorprendido con esta tecnología que incluyeron en el AirG G7 ThinQ. Se escucha muy bien. Tanto con los audífonos como con el speaker solo. Algo que quiero destacarte. Y es que esta tecnología que acabamos de ver solamente funciona cuando conectas unos audífonos vía cable. Si lo usas con un audífono Bluetooth no puedes activarlo. Solamente se usa con los audífonos que tienen cable. Así que toma esto en consideración. Y si los audífonos que tú estás conectando o los auriculares que tú estás conectando tienen certificación 7.1 virtual. Vas a poder aprovechar el 100% de esta tecnología. Cuéntame tú que piensas de todo esto que acabamos de ver en la caja de comentarios. Escríbeme tu opinión. Tu opinión es súper súper importante para mí. Este es Tecno Minjeti. Espero que te haya gustado este video. Y recuerda. Si te gusta la tecnología. No olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita. Y te veo en el próximo video.